Gracias. Iniciamos la rueda de prensa de hoy, 19 de abril. Les quiero dar la bienvenida a la sala a todos los periodistas que se han incorporado, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Lo primero también que quiero hacer es agradecer a todos los ciudadanos que durante estos días han mantenido todas las precauciones y medidas de prevención para no sólo evitar nuevos contagios y fallecimientos, sino también para hacer que esta cuarta ola no sea tan intensa ni con resultados tan fatales para nuestro sistema sanitario y para la sociedad en general, como han podido ser otras olas anteriores. Quiero también agradecer a todos los profesionales sanitarios que durante este fin de semana y durante todas estas semanas están trabajando de manera muy intensa en nuestra gran esperanza que es la campaña de vacunación. Como no puede ser de otra manera, es nuestra máxima prioridad en estos momentos. Finalmente, también quiero agradecer a todos los ciudadanos que han acudido a los centros de donación en esta última semana. Los niveles de reserva han mejorado sustancialmente, pero les sigo pidiendo que no dejen de acudir periódicamente a donar sangre. En relación a la situación epidemiológica, como se ve en la diapositiva, señalar que el pasado viernes se mostraba a nivel nacional una incidencia acumulada a los 14 días de 213 por 100.000 habitantes. Las dos ciudades autónomas, junto con la comunidad foral de Navarra, encabezan las tasas de contagio con valores por encima de los 440 casos por 100.000 habitantes. Ese mismo día, Castilla y León se encontraba en décima posición en incidencia acumulada a los 14 días con una tasa de 206 por 100.000 habitantes. Y da la impresión de que nos estamos situando en el techo de esta ola, pero evidentemente tenemos que ser cautos con este tema. En relación a la incidencia semanal, la semana epidemiológica que finalizaba ayer arroja una tasa de 99 con ocho casos por 100.000 habitantes, una tasa inferior a la semana epidemiológica anterior, lo que indica, lo que acabo de decir, la posible contención de casos declarados durante la pasada semana. Es cierto que este domingo pasado ya se han cumplido los 14 días desde la Semana Santa, por lo tanto, es de esperar que no haya un gran crecimiento si seguimos manteniendo el mejor comportamiento posible para evitar la movilidad y el contacto social que están en el inicio y en el desencadenante de todos los contagios. La tasa de incidencia de contagio en nuestra comunidad a día de hoy indican que estamos en riesgo alto a nivel global, con una incidencia acumulada de 14 días de 209,8 por 100.000 habitantes. Es una tasa ligeramente inferior al día previo. Por provincias, en riesgo muy alto, tenemos a Segovia, 365, Burgos, 327, Soria, 261. En riesgo alto, Valencia, 213, Salamanca, 205, Valladolid, 169, León, 161. Y en riesgo medio, Zamora con 127 y Avila con 126. Hoy declaramos 198 casos nuevos en las últimas 24 horas. El RT a nivel autonómico parece estabilizarse en valores inferiores a 1 y es que este índice reproductivo se sitúe por debajo de 1, siempre es una buena noticia, aunque algunas provincias tienen todavía valores superiores. En estos momentos, este índice se sitúa en 0,95, con provincias como León, 1,04, Salamanca, 1,02, Segovia, 1,05 y Zamora, 1,13. A nivel de municipios, seguimos observando cómo la situación general no es comparable a otras olas anteriores, pero seguimos detectando algunos municipios que tienen unas altísimas, unas altas incidencias. Con el objetivo de ser lo más preventivos posibles, lo más quirúrgicos posibles en las medidas no sanitarias, en el control de la expansión del virus, estamos actuando sobre municipios en los que detectamos un aumento sustancial de casos. Como cada lunes y tras monitorizar el número de casos, la tendencia y la incidencia acumulada, se amplía el listado de municipios con medidas adicionales que conllevan el interior de la hostelería y restauración, su cierre, así como el cierre de casas de juego y apuestas. A partir de mañana se aplicarán medidas de cierre del interior de la hostelería y restauración y las casas de juego y apuestas, como he dicho antes, en los municipios de Laguna de Duero con una incidencia de 180, Ponferrada 161, Peñafiel 158, Guardo 153, Arevalo 151 y Olmedo 1.261. De esta lista salen los municipios de Tudela de Duero, Carvajosa de la Sagra, Villamuriel de Cerrato y Venta de Baños por su mejora de la situación epidemiológica. En definitiva, por su mejora y además por haber estado 14 días en esta situación. En definitiva, en esta semana habrá 31 municipios en los que se apliquen medidas al incorporarse seis y salir cinco de ellos. En alguno, como la cisterniga, notamos mejoras significativas, pero las medidas se mantienen ya que llevan solamente siete días. Señalar que tanto en estos municipios como en otros tales como Tordesillas, Almazán y León, que están muy cerca de cumplir los criterios para entrar en este grupo la próxima semana. Tenemos que ser capaces de seguir extremando las medidas de prevención y de protección. Pido a todos los ciudadanos que tengan en cuenta las limitaciones, que tenemos dos formas de contagio fundamentales, que es el intrafamiliar y luego las reuniones, el mayor contacto social que tenemos, sobre todo en sitios en los que pueden estar cerrados y en los que podemos prescindir de la mascarilla. Por lo tanto, tenemos que, para reducir los casos, tener cuidado con esas reuniones intrafamiliares y también pedimos a los alcaldes y empresarios que mantengan un estricto control de los aforos y medidas de prevención en sus establecimientos para que sigamos conteniendo esta ola. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 519 pacientes COVID ingresados, 382 en planta y 137 en críticos. El promedio de edad de las personas hospitalizadas está en 64,6 con un rango de muy amplio, que va desde los 24 años hasta los 86 años, con 10 pacientes menores de 50 años. La estancia media ahora mismo de los hospitalizados en críticos es de 28,9 días. El 27% de los actualmente ingresados llevan más de 40 días ingresados en nuestras unidades de críticos. Hace una semana eran el 33%, es decir, este indicador también va disminuyendo y su edad media está en torno a los 65 años. En estos momentos hay dos centros que poseen una situación de críticos más comprometida que el resto de los hospitales de la comunidad, que son Soria y Segovia. Sin embargo, la constante comunicación con nuestro coordinador clínico de críticos y la mejor situación de otros hospitales cercanos puede facilitar la evacuación de los pacientes menos graves de estas unidades para que puedan dejar camas libres en las unidades de críticos si es preciso. En las últimas 24 horas han fallecido seis personas en nuestros hospitales. Mandamos nuestro cariño y apoyo a familiares y amigos de los fallecidos. En relación a la campaña de vacunación, señalar que a fecha de hoy tenemos 831.247 dosis administradas y a 251.557 personas con la pauta completa de vacunación. Tenemos al 27,7% de la población diana de Castilla y León ya cubiertos con al menos una dosis, mientras que ya el 12% tienen las dos dosis administradas. El 90% de los mayores de 90 años ya están vacunados al completo y el 94% de los mayores de 80 ya tiene al menos una dosis. Y vamos poco a poco caminando hacia mejorar mucho las coberturas en esa población en la que se evidencia mayor mortalidad, que son aquellas personas mayores de 60 años. La velocidad de vacunación ha aumentado en estas últimas semanas de tal forma que hemos vacunado a 50 veces más población que casos COVID hemos declarado. En dos semanas hemos administrado un cuarto de millón de dosis. Esta semana está previsto que nos lleguen 92.430 dosis de Pfizer y 17.400 de AstraZeneca. Seguimos a la espera de que la Comisión de Salud Pública del Ministerio se pronuncie sobre la idoneidad de administrar segundas dosis a los menores de 60 años ya vacunados con AstraZeneca, así como poder ampliar plazos entre dosis de las diferentes vacunas con el fin de alcanzar lo antes posible mayor número de población con al menos una dosis. También estamos a la espera de que la EMA europea y la FDA y el CDC norteamericanos arrojen un resultado sobre el análisis de los posibles efectos adversos de la vacuna de Janssen para poder comenzar a utilizar esta vacuna. Esperamos que suceda lo mismo que con AstraZeneca, que se transmita, que se trata de un efecto secundario muy raro y por lo tanto sea de gran… bueno, porque creemos que es una muy buena estrategia poder contar con Janssen, que es una vacuna única y por lo tanto nos permitiría ampliar la base de personas vacunadas. En base a todos los datos epidemiológicos y sanitarios previos y habiendo pasado ya 14 días desde el fin de semana, desde el fin de la Semana Santa, no esperamos que se produzca, como he dicho al principio, un aumento abrupto de casos en estos días. Esto no quiere decir que no sigamos siendo prudentes, tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir aplicando las medidas de prevención y protección y así como actuando en aquellos municipios en los que se detecta que hay una tendencia al crecimiento, que hay un número de casos que puede ser importante y por lo tanto tener el máximo cuidado en esos municipios. No podemos bajar la guardia, no debemos de bajar la guardia, más ahora que estamos en ese punto de cruce en el que estamos aumentando las tasas de vacunación. Tenemos que ser pacientes, aguantar unas semanas más para comprobar cómo el mantenimiento y el respeto de las medidas de prevención y protección unidas a la detección precoz de los casos y a una mayor cobertura poblacional con la vacuna nos está permitiendo mejorar sustancialmente los datos y eso ya lo estamos viendo sobre todo en un indicador importante que es el de mortalidad. La situación epidemiológica ya muestra un aumento progresivo, sigue con un aumento progresivo de casos, en estos momentos nuestra comunidad está en un riesgo elevado por lo que debemos extremar las medidas, como decía antes, de protección y de prevención y sobre todo en aquellos municipios que empiezan la mañana a aplicarse las nuevas medidas y hay que ser muy cuidadosos. Sabemos que estamos todos cansados, sabemos que todos tenemos fatiga pandémica, queremos ya salir de esto, pero este es el momento de tener paciencia, de ser cautos e intentar, por una parte, lo que depende de nosotros, intentar tenerlo lo más controlado posible para que no aumente la incidencia y, por otra parte, intentar vacunarse. Por lo tanto, yo sigo animando mucho a toda la población a vacunarse. Es la mejor herramienta que tenemos para frenar la pandemia. Vacunarnos no es solamente protegernos a nosotros mismos, sino es también proteger a nuestro entorno. Es el momento de vacunarse. Estamos, ya comenté en la rueda de prensa anterior, estudios como el que acaba de publicar Cambridge hace menos de diez días, en relación a los beneficios en cuanto a evitar ingresos en la UCI comparados con los efectos secundarios. En este caso concreto de estudio era AstraZeneca. Y, desde luego, son muchísimo más los beneficios que hay de vacunarse con nuestras vacunas que los riesgos que podemos tener. Aquellas personas que están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, decirles que espero que en el Consejo Interterritorial, desde miércoles, ya tengamos las instrucciones precisas al respecto. De momento, pedir paciencia. El 5 de mayo es cuando tendremos que empezar a poner las segundas dosis. Ahora mismo no sabemos si se va a mantener la segunda dosis tal y como está prevista, se va a extender en tiempo o no se va a recomendar, pero yo tengo la sensación que va más hacia las dos primeras hipótesis, pero hasta el miércoles no sabremos. Y seguir diciendo que las medidas de precaución, la mascarilla, el metro y medio, el lavado de manos, el maximizar la ventilación, el minimizar el contacto social, esto es fundamental. Minimizar el contacto social, tanto en medio intrafamiliar como fuera, es muy importante. Y luego me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho o me he hecho una prueba de detección, de infección activa y estoy esperando que me den el resultado. Hay que mantener la cuarentena y, en el caso de que sea positivo, pasar a aislamiento. Todo esto sigue siendo exactamente igual. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle yo, aquí, aquí, hola. Yo quería preguntarle si ante estos datos y esa evolución, es verdad que es creciente, pero considera que no va a haber ya grandes incrementos, si en breve podríamos ver una fase 3 en alguna de las provincias de Castilla y León. Y por otra parte le quería preguntar por la situación de las especialidades de pediatría del clínico, porque al parecer hay dos de ellas que se han tenido que eliminar un poco cuál va a ser la atención o qué mensaje se da sobre todo a las familias que se ven afectadas por la supresión de estas especialidades de pediatría en el clínico. Gracias. Bueno, en relación, todavía hay un elemento que sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de incidencias acumuladas de 200, es decir, que seguridad solamente es cuando tenemos un punto de corte, algunos autores hablan de 50 y otros de 25, es decir, que todavía estamos lejos de la tranquilidad, seguimos teniendo una alta incidencia. Pero es evidente que si varias provincias llevan más de 14 días en indicadores que se corresponden a la fase 3, evidentemente si se frena y hemos tocado techo se va a tener en cuenta. Y luego en cuanto a las especialidades de pediatría, vamos a ver, yo quiero explicar un poco la situación. Tenemos una serie de especialidades que están en déficit, es decir, que necesitamos cubrir en determinados sitios. Entonces, se saca el concurso oposición y en el concurso oposición todo el mundo de manera libre se presenta al concurso oposición. Las plazas que sacamos son sitios de difícil cobertura, sitios en los que necesitamos que haya pediatras y de otras especialidades también. Es decir, que cuando se sacan estas plazas por ese motivo no se está procediendo a permitir que se queden esos pediatras en sus plazas. Se tienen que incorporar a la plaza que ellos han ganado dentro de su concurso oposición. Entonces, sobre decir que evidentemente lo que están haciendo los gerentes es estudiar el cómo cubrir estas plazas para seguir manteniendo la atención. Pero lo que está claro es que es un derecho de los profesionales el poder intentar tener una plaza en propiedad, que las plazas se sacan en todos los sitios donde se necesitan ser cubiertas y si uno gana esa plaza en propiedad, pues lo normal es que se incorpore a esa plaza. Si se produce algún déficit de necesidad de un determinado sector, pues es evidente que los gerentes están haciendo todos los esfuerzos para que esos niños de esas especialidades en concreto sigan siendo tratados por personas con el perfil que pueda dar respuesta al problema de salud que tengan. Buenos días. Me gustaría saber con respecto a esa periodización que se va a hacer de la primera dosis respecto a la segunda, o sea, que es alargar el plazo de la segunda dosis, si eso es un planteamiento de Castilla y León, que se va a mirar, si se va a ver mañana, y eso qué supondría, si con las dos dosis el objetivo era tener inmunizado al 70% de la población antes de verano, eso qué nos permitiría. Gracias. Bueno, primero, no es un planteamiento de Castilla y León. Nosotros no estamos haciendo ningún planteamiento diferente al que se hace a nivel nacional. El planteamiento que ahora lo que se está estudiando a nivel de la ponencia de vacunas y de la Comisión de Salud Pública son las tres hipótesis. Una es mezclar vacunas y, de hecho, yo creo que saben ustedes que esta mañana se ha hablado de un estudio que va a hacer el Instituto Carlos III, pero en relación a ese tema, es decir, que todavía está en una fase demasiado preliminar para decir que esta va a ser la solución. La otra hipótesis es alargar el espacio porque se está viendo que la inmunidad con una primera dosis es suficiente y en los estudios que se están planteando a nivel internacional se dice que es mucho mejor tener con una dosis al máximo número posible de población que tener a menos personas vacunadas, pero con las dos dosis. Entonces, no sabemos exactamente en qué han decidido en la ponencia de vacunas ni qué han decidido en la Comisión de Salud Pública que nos trasladarán. Me imagino que este miércoles, porque esto urge tomar la decisión. Está habiendo muchos estudios en este momento y yo creo que se podrá tomar claramente la decisión este miércoles. Pero no es una posición de Castilla y León. Castilla y León lleva su posición, pero es debatida en el seno del ministerio con las diferentes comunidades autónomas y la decisión que se tome será homogénea. No tiene nada que ver con AstraZeneca. No, 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 es generalizado. Nosotros, como el otro día, el presidente de la Junta sí que nos dijo que el objetivo era poner al mayor número de personas a primera dosis. A ver, Fauci, que es uno de los expertos en este tema a nivel internacional, lleva diciendo mucho tiempo esto de la única dosis, pero no lo comenta solamente para AstraZeneca, lo comenta para Pfizer, lo comenta para Moderna, lo comenta para todos. Entonces, el tema es, queremos ver si hay suficiente evidencia científica que permita tomar esta decisión. Por lo tanto, nosotros sí que apostamos por ella. Es decir, somos de las comunidades que creemos que si esto se puede hacer, nos podría permitir ir más deprisa, tener a todo el mundo con la primera dosis y a más gente tengamos con la primera dosis, más posibilidad tenemos de romper las cadenas de transmisión. Por lo tanto, esa efectividad aumenta, o sea, hace que la eficacia previa que haya podido ser determinada en el laboratorio se incremente su efectividad al llegar a mucha más gente, porque rompemos las cadenas de transmisión. Sí, precisamente hablando de lo del Instituto Carlos III, ellos van a estudiar mezclar la vacuna con la de Pfizer, que, bueno, yo no soy un experto, pero son distintas formas de vacuna. No sé si eso desde su punto de vista médico lo ve factible. Luego, sobre Janssen, ya que los efectos secundarios son muy similares a los de AstraZeneca, no sé si ustedes serían partidarios de suministrarlo también para el rango entre 60 y 69 años y no entre 70 y 79, como está establecido ahora mismo. Y al inicio de su intervención ha hablado de que estamos llegando al pico de esta tercera ola. No sé si nos puede especificar un poquito más estos datos y si a partir de ahora sí que a lo mejor la próxima semana puede haber buenas noticias para alguna provincia que pase a fase 3. Gracias. Bueno, vamos a ver. El utilizar distintas vacunas para la vacunación es algo que ya hace meses el Reino Unido puso en marcha. El Reino Unido, que quizás ha sido el que más ha vacunado con AstraZeneca desde el principio, puso en marcha un estudio que salió en prensa, al menos en prensa científica, en la que se planteaba el utilizar entradas diferentes. Entonces, aquí hay mucho debate, es decir, hay virólogos que están totalmente a favor y virólogos que están en contra. Los que están a favor dicen que entrar por distintas vías puede aumentar la capacidad de respuesta y puede aumentar la inmunidad y hay otros virólogos que consideran que esto no es correcto. Cuando hay dudas desde un punto de vista científico lo mejor es investigar. Entonces, se sigue investigando en muchos países y se propone desde el Instituto Carlos III investigarlo en España. En cuanto a que los efectos secundarios de Janssen y AstraZeneca son similares, la pregunta era… Sobre el rango de edad. Yo creo que el rango de edad es aplicable, las dos, aunque sean similares lo que estamos esperando. Yo ahí no puedo decir nada porque Janssen todavía no sabemos qué dice la FDA, no sabemos qué dice el CDC, no sabemos qué dice la EMA en relación a este tema. Si al final concluye lo mismo que han concluido para AstraZeneca, tendremos que adaptarnos a ello. Yo no conozco el dictamen, espero que tengamos el dictamen pronto para saber cuáles son los mejores rangos de edad para cada una de ellas. En cuanto al pico y a la tercera ola, pues yo creo que es muy pronto para poderlo decir, pero bueno, ustedes ven los datos igual que yo y ven que hay algunas provincias que llevan teniendo buenos datos durante tiempo, aunque algunas iban bien y de repente saltan al siguiente nivel. Pero aquellos que lleven, pasemos esta fase, aquellos que lleven más de 14 días teniendo sus indicadores en niveles inferior al que estamos ahora, es decir, en nivel 3, se puede valorar. Decir cuándo y quiénes todavía yo creo que es pronto. Sí, consejera, a mí me gustaría preguntarle por estas medidas restrictivas en las capitales de provincia. Son seis de las nueve las que ahora mismo tienen cerrada la hostelería. Sin embargo, la situación epidemiológica está siendo o la evolución bastante desigual. Por ejemplo, en Burgos y en Segovia los casos siguen aumentando. ¿Por qué creen que se debe? Quizá no funciona como pensaban el cierre de la hostelería o los contagios se producen en otro ámbito. Gracias. A ver, los contagios, como he dicho antes, se producen básicamente en dos ámbitos. El intrafamiliar es fundamental, el intrafamiliar es fundamental, es la mitad de todos los brotes que tenemos son intrafamiliares. Y la otra mitad son mixtos, es decir, pueden ser familiares o sociales o se mezclan con otros ámbitos. Aquí lo único que podemos es pedir la responsabilidad de cada una de las personas y luego de todos aquellos que tengan algún tipo de negocio, que tengan que tener cuidado con los aforos, que tengan que tener cuidado con las restricciones, porque es evidente que hay diferencias. La verdad es que saber por qué se comporta así el coronavirus es muy complejo, pero lo cierto es que sí que hay maneras diferentes de evolucionar. Entonces, ahora tener claramente cuáles son las hipótesis es evidente, que es muy difícil. Lo que sí que sabemos es que tiene que ver con la densidad de población. Si se dan cuenta, son pocos municipios los que tenemos, son 31 de la cantidad de municipios que tenemos, pero es el 41% de la población la que está afectada. Es decir, que parece que la densidad poblacional y el contacto social tienen mucho que ver. No sé si puede decirnos si cree o no cree que el cierre de la estalería funciona o no funciona. Funciona, claro. Vamos a ver. Yo creo que el tener el cierre de interiores, yo creo que funciona, porque siempre que hemos cerrado, ha bajado. Eso ha sido así y yo creo que eso está demostrado en muchos sitios. Y lo que tenemos que conseguir es cuando se abra o donde se mantenga abierto, que los aforos y todas las medidas de contención se respeten religiosamente, porque nos va en ello la vida y la salud. Sí, ¿espera que en el Consejo Interterritorial de este miércoles les den instrucciones ya sobre el fin del estado de alarma después del día 9? ¿Vas a estar algún tipo de... Pues no lo sé. Yo, como todos los consejos interterritoriales, tengo una pregunta fija que hago, todos los consejos interterritoriales, que es qué va a pasar después. Y voy a seguir pidiendo lo que llevo pidiendo mucho tiempo, que es tener la ley de salud pública. Tenemos una ley de salud pública que es preautonómica y que, desde luego, no está adaptada a las pandemias. El 20 de mayo el presidente del gobierno anunció que se iba a renovar esa ley de salud pública, porque no era suficiente las otras herramientas que tenemos. Y, desde luego, nosotros esperamos que haya una respuesta, porque, evidentemente, no podemos pasar la responsabilidad al Poder Judicial. Yo creo que, porque eso, yo creo que tiene que ser respondido desde otras instancias. ¿Y esta situación les produce un temor? Porque que, de repente, todas las restricciones puedan volar por los aires después del estado de alarma, puede suponer que, como consecuencia de la fatiga pandémica, la gente también decida salir a la calle. Claro. El tema es que estamos en ese punto de fragilidad en el que tenemos que ser muy cuidadosos. No tenemos una cobertura suficiente vacunal, muy buena, pero no suficiente como para tener esa tranquilidad. Y si hay un despegue y hay un aumento del contacto social y no somos cautos, pues si volvemos a tener más olas, pues puede ser complicado. Tenemos la ventaja de avanzar rápido en vacunación y, por lo tanto, la mortalidad va disminuyendo, pero sigue estando ahí y yo creo que tenemos que tener, al menos, saber que podemos contar con medidas si el caso se diera. Sí, consejera, buenos días. Le quería preguntar. Viendo cómo va el ritmo de vacunación de las últimas semanas, no sé si barajan alguna fecha de calendario para tener a toda la población de 60 y 70 años, al menos, con una dosis puesta. Y luego también quería preguntarle sobre la posibilidad de que las empresas y las mutuas colaboren en el proceso de vacunación. Si eso ustedes lo valoran y, si lo valoran, ¿de qué manera se articularían? Gracias. A ver, tenemos una ficha. Tengo una ficha en relación al tema que me planteo. Ahora mismo vamos progresando. Tanto es así que, bueno, ustedes saben que tenemos la población de más de 90 años a un 94,2%, de más de 70 años, es decir, de 70 a 79 en el 94, pero ya vamos avanzando en las otras, es decir, de 70 a 79 tenemos el 43,5% y de 60 a 69 tenemos el 32,7%. Es decir, que se va avanzando en todos los bloques de edad. Si vamos a este ritmo, pues, hombre, yo quisiera pensar que en breve, pero tampoco quiero dar fechas porque, bueno, estas cosas son susceptibles de complicarse. Pero vamos bien, yo creo que vamos bien y yo creo que vamos haciendo lo que hay que hacer y es vacunando a las personas que pueden tener más riesgo. Y ese objetivo de los 60 años es un objetivo que lo tenemos bastante claro. La siguiente pregunta era en relación a las mutuas. De momento nosotros estamos trabajando con nuestros propios medios, es decir, estamos trabajando con los equipos de vacunación, tanto en los diferentes, tanto en los que se desplazan como en los que están fijos y luego tenemos también prevista la vacunación masiva si recibimos más de 150.000 habitantes. Uy, vacunas, si recibimos más de 150.000 vacunas en una semana y que puede ser que, según lo que nos dice Pfizer, lo tengamos pronto y a lo mejor en breves fechas iniciamos aún un proceso más intenso de vacunación. De momento no tenemos la necesidad de recurrir a otros agentes, pero tampoco lo descartamos. Si en un momento determinado nos parece que esto nos puede ayudar, sobre todo en la velocidad de vacunación, lo tendremos en cuenta. Y aquí sí que quiero hacer un agradecimiento especial a todos los profesionales, tanto los profesionales, especialmente los enfermeros, que son en los que están las enfermeras las que están poniendo las vacunas, pero también saben que en todos los puntos de vacunación tenemos un PMA, que es un punto médico avanzado, donde hay un médico experto en grandes eventos, como puede ser un socana filáctico, una parada, para que si en el caso de que se produjera, pues estar cerquita. Hasta ahora no ha habido ninguna eventualidad de esta. Hubo una, pero antes de vacunarse, con lo cual no parece que fuera la vacuna la culpable del evento que tuvo urgente esa persona. Yo quería saber, sigue habiendo todavía bastantes quejas ciudadanas de estas personas más mayores que están llamando, que están siendo llamadas, que entran en los llamamientos de vacunación masiva, que no manejan las redes sociales y que al final se tienen que enterar por algún amigo, algún hijo o algo. No sé si hay algún procedimiento alternativo, que habría algún refuerzo para que fueran el mayor número posible. Muchas gracias. Bueno, quiero decir una cosa. Puede haber, no dudo que haya quejas, pero también hay muchas felicitaciones. O sea, quiero decir que hay mucha gente que nos escribe, que nos llama, que nos quiere hacer llegar su agradecimiento y que consideran que la organización de la vacunación está muy bien hecha. O sea, yo creo que hay muchas más gente que le parece que se está haciendo bien que las quejas. Es raro que alguien nos entere. Hacemos muchos llamamientos, rellamamientos. Están los ayuntamientos muy implicados en este tema, están ayudando mucho en la difusión, pero también hay una cosa que no tenemos que olvidar, es que nosotros vamos a seguir haciendo rellamadas y que aquellas personas que no se vacunen porque no se han enterado serán recaptadas. Entonces, bueno, utilizamos todas las… Está en la puerta de los ayuntamientos, está en la puerta de los centros de salud, está en las redes sociales, está en el portal. Es difícil, que yo creo que hay pocas personas que no puedan enterarse, pero desde luego no se van a quedar sin vacunar. Yo le quería preguntar también, Galicia ha vuelto a retomar la idea de los test de… creo que es de saliva, de venta en farmacias. Yo no sé cómo ve usted esta posibilidad aquí en Castilla y León, si le parece que es efectivo, si le parece que ayudaría a contribuir un poco la ruptura de la cadena de transmisión del virus. Hombre, yo creo que siguen siendo… nos dijo que hace poco se planteó esto en el Consejo Interterritorial y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos dijo que el dictamen final iba a ser en el mes de mayo. Entonces, nosotros vamos a esperar a ver qué nos dice la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y veremos si lo extendemos. Creemos que de momento con las estrategias de cribado asistencial y selectivo estamos cubriendo mucho esos aspectos, pero en el caso de que se viera necesario, pues habría que ver cómo lo ampliamos. En este momento yo creo que estamos cubriendo bien con lo que estamos haciendo. Sí, buenos días, consejera. Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos y que la gente empieza a pensar en los meses de verano y en las vacaciones, ¿cree que será posible, en función un poco del ritmo de vacunación que se espera alcanzar y de los contagios que ya ha habido, claro, llegar al verano con una situación relativamente normal para poder hacer una vida más o menos conforme a esos meses? A mí me gustaría contestar que sí, porque esa es mi esperanza. Es decir, yo creo que tal y como vamos, a la velocidad que vamos, cómo se está haciendo, pues yo tengo la sensación que si conseguimos ese 70%, bueno, pues probablemente estemos en una situación mejor, pero seguiremos, yo creo que tiempo, siguiendo recomendando las medidas de protección, vamos a seguir recomendando la cautela, vamos a seguir recomendando la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, etcétera, incluso en el verano. La gran ventaja del verano es que estamos en espacio abierto y el espacio abierto parece que es un espacio menos peligroso que el espacio cerrado. Sí, una situación similar a Israel no la ve posible, con mascarillas fuera. Bueno, a mí me encantaría, pero a ver qué pasa en Israel. Vamos a ver cómo evolucionan. Evidentemente llegará un momento en el que se pueda tomar esta decisión. También he de decir que ha habido dos cosas que nos han aportado el lavado de manos y la mascarilla y es la disminución de otras enfermedades infecciosas. Es decir, la gripe, las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas, las gastrointestinales han bajado mucho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que sirven como medida. Entonces, hay muchos países, sobre todo los países orientales, en los que se ha introducido dentro de su manera habitual de cuando tienen algún síntoma ponerse ellos la mascarilla. Es decir, yo creo que hay determinadas acciones que a lo mejor han venido para quedarse, no de manera extendida al 100%, pero sí, bueno, pues es recomendada en unos determinados momentos. Pero que en relación a otras enfermedades ha sido claro, es así. El lavado de manos ya se sabía que era la primera acción más fácil para prevenir las enfermedades infecciosas. Entonces, yo creo que esa buena costumbre que hemos cogido todos de lavarnos las manos bien lavadas y rápidamente y ya está, ha sido una buena medida de prevención de infecciones. Se hablaba esta semana del aumento de casos, por ejemplo, en Navarra con la llegada de temporeros por la recogida del espárrago. No sé si de cara a verano, Castilla y León, hay preocupación con respecto a la llegada de trabajadores, si se va a hacer algo con ellos, si se les va a hacer pruebas, si hay algún protocolo específico para que no pase algo similar a lo de Navarra. Eso por un lado. Y por otro, el alcalde de Valladolid la semana pasada hablaba de la necesidad de que las medidas como el cierre de la hostelería se planteasen en el caso de la ciudad de Valladolid y de otras para todo el Alfoz y no solo para el municipio. No sé si esto también se ha descartado ya o se puede seguir estudiando. Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, que es los temporeros, ya teníamos medidas concretas y este año las vamos a seguir aplicando. Es decir, que el protocolo que ya existía para los temporeros es algo que se va a volver a mantener. Y en relación al Alfoz, lo que mantenemos es, no perimetramos, porque creemos que no es una medida importante, seguimos haciendo las mismas recomendaciones y desde luego lo que seguimos es aplicando los criterios epidemiológicos y sanitarios que tenemos. Pero seguimos diciendo que es esencial la prevención, es esencial evitar las aglomeraciones, es esencial ser muy rigurosos en los aforos, en la distancia social y seguir utilizando las medidas. Pues completado el turno de preguntas en la sala, vamos a abrir ahora otro con los compañeros que nos están siguiendo por videoconferencia. Comenzamos con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Javier, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre la noticia de que el Gobierno ha autorizado o va a autorizar a las empresas para que puedan vacunar por su cuenta, porque genera un poco de confusión. Se supone que si no vacunamos más en Castilla y León, por ejemplo, es porque el Gobierno no nos envía más dosis. Y si el Gobierno no envía más dosis, es porque realmente los laboratorios van al límite de su capacidad de producción y es que no hay más dosis. Pero si se permite que las empresas puedan comprar por la vía privada más dosis, es que sí hay ese mercado, sí habría más dosis disponibles que los gobiernos no están comprando. No sé si nos puede arrojar un poquito de luz respecto a esta cuestión. Yo cuando leí la noticia, lo que hice fue mandársela a la ministra para que me aclarara la pregunta que usted me está haciendo ahora mismo y la respuesta es que no era cierto. Que no es cierto, que las empresas no van a comprar directamente ellos y además el propio Gobierno nos dice que ante las múltiples ofertas de otras vacunas que nos pueden llegar a través de intermediarios, que sigamos la estrategia de Europa y la estrategia de Europa es la que estamos haciendo. Continuamos ahora con Manuel Herrera, de la opinión de Zamora. Buenos días, Manuel. Buenos días, consejera. Le quería preguntar por un par de cuestiones. La primera relacionada con la situación actual de Zamora, porque es una de esas provincias que ha tenido una cuarta ola o una fase posterior a la Semana Santa, digamos, más benévola. Pero es verdad que ahora tiene un índice de reproducción alto en comparación con el resto de las provincias. No sé si es uno de los territorios que está creciendo un poquito de manera más rápida de lo que pensaban y si eso condiciona un poco que no pueda pasar un poco de fase. Y, por otro lado, con el tema de la vacunación de AstraZeneca a los mayores de 60 años, en el caso de Zamora, esta semana va de lunes a miércoles la vacunación de los nacidos en el 58. No sé si valoran que esta misma semana se puedan incorporar también los nacidos en 1959 o por el número de vacunas y habrá que esperar a la semana siguiente. Muchas gracias. Bueno, en relación a Zamora, Zamora tiene buenas cifras, Zamora se mantiene bastante estable. No hay que bajar la guardia porque sabemos todos cómo se comporta el coronavirus, es decir, que puede tener una tendencia al crecimiento. El RT de Zamora, pues, me preocupa, pero relativamente poco por las buenísimas cifras que tienen. Pero sigo insistiendo en las medidas de precaución. En relación a si se van a citar en 1959, pues nos lo informa el delegado territorial, los grupos que van a ir vacunando según las vacunas que nos llegan. Sí que es verdad que esta semana AstraZeneca ha mandado pocos y la que viene va a mandar más. Entonces, esto va a permitir poder seguir en las diferentes provincias. Pero si ven la diferencia de cobertura por edades, pues es diferente porque depende del volumen de cada una de las provincias. Entonces, el delegado territorial, con toda la delegada territorial en este caso, les informará de cómo va a hacer la vacunación en este año, que usted me pregunta. Desde el diario de Avila nos sigue esta mañana Beatriz Más. Cuando quieras, Beatriz. Beatriz, el micrófono, ¿lo tienes apagado? Perdón. Sí, yo quería más o menos hacer la misma pregunta que mi compañera Zamora. Saber un poco cómo ve la situación de Avila y qué posibilidades tiene para poder descender de nivel de riesgo. Y por otro lado, quería preguntar si nos pueden hacer un balance de cómo han funcionado los puntos de vacunación masiva que ha habido en la provincia. si su intención es seguir utilizándolos, ya que de momento no hay nuevas citas y de qué dependería. Bueno, en Avila va bien, tiene buenas cifras. Yo creo que si esto sigue igual, pues nos va a permitir poder tomar algunas medidas de desescalada. En cuanto a vacunación masiva, pues es evidente que se tomó una decisión hace yo creo que una semana ya o más de intentar cubrir mejor con puntos de vacunación satélite el sur de la provincia. Es decir, en la zona del Valle del Tietar se han puesto en marcha para que durante estos días se vaya vacunando. Por lo tanto, hacemos una estrategia mixta para intentar poder llegar a aquellas personas que pueden tener mayores dificultades. Pues cerramos este turno de preguntas hoy en Ileón con Elizabeth Alba. Cuando quieras, Elizabeth. Buenas tardes, consejera. Yo le quería preguntar por los motivos que llevan a la Consejería de Sanidad a no cerrar León. Si bien ayer tenía una incidencia similar o prácticamente idéntica a la de Ponferrada y teniendo en cuenta que en el mes de septiembre cuando se decidió cerrar perimetralmente León se cerró San Andrés. San Andrés lleva una semana cerrado y León todavía sigue con la hostelería y las casas de apuestas abiertas. Y por otra parte, quería preguntar si la Pola de Gordón y Villablino seguirán dos semanas más cerrados por no mejorar sus datos o se tomarán las decisiones en base a la última semana. Gracias. Bueno, vamos a ver. Está por debajo de 150 en incidencia acumulada a 14 días León. Por lo tanto, de momento, no cumple uno de los criterios fundamentales para cerrar. Si sigue subiendo, pues a partir de 150 junto con el número de casos y la tendencia se toma la decisión. De momento, no los cumple y por lo tanto no se toma esa decisión. En cuanto a los que se tiene que estar al menos 14 días para poder plantearse la salida y los que ya cumplen los 14 días pues son los que van saliendo. Muy bien, pues si no hay nada más en la sala hemos llegado al final. Venga, pues muchas gracias a todos. Gracias.